respuestas para todas las preguntas hablemos sin saber con personaje de la talla de migue granada algún consejo a la juventud sentime bien matrix perito de peritos kk 007 en la foto del viaje de egresados fue el único que salió con los ojos cerrados y vaya quien sino para tratar este tema de la adolescencia que permítame presentarla como la señorita caro pardiaco y justamente no hablamos de esa etapa tan difícil tanto para el joven como para los padres que es la adolescencia estamos en una época donde es mejor ser adolescente era más linda la época nuestra cuando éramos adolescente nosotros como como es este tema tan carajinado no siempre es la misma la adolescencia siempre es la misma siempre hay adolece lo que pasa que lo pasa que le están saliendo lo que pasa siempre nos estamos quejando primero porque le están saliendo los pechitos primero porque al nero se le está yendo la polerita para atrás y cuando sos grande también seguís porque se te está cayendo lo que era pequeñito ahora se te está cayendo ahora lo que eres más grande que adolecemos disfrutemos y vamos dale para adelante dale bomba dale masa masa y más no le demos tanta importancia a ver peor es la vejez concepto tan rico que introducen no por ejemplo yo lo que siento es que por ejemplo los adolescentes son siempre adolescentes pero lo que cambian también son los referentes o sea tipo bueno si se me permite abro comillas y digo referentes como yo cierro comillas porque yo por ejemplo también tipo en las redes sociales y que se yo siento que puedo manejar digamos a las diferentes generaciones o sea muchas veces se camuflan como un adolescente muy camaleónico a la hora de justamente por ahí ven que un referente como decía caro le saca una foto a un café y sube la foto con un café que tiene su nombre de cosas que por ejemplo ahora todas las adolescentes hacen por ejemplo ven a no sé por ejemplo acá el rivero con el pelo las raíces largas cosas que antes no se hacían y ahora de acá para abajo amarillo y eso lo toman nunca vas a ver una adolescente de jogging y chancletas tratando de averiguar su propio camino siempre se están copiando de algo el problema está en lo que les ofrecemos para que se copien ahora el caso de caro discúlpame que no me quiero meter mucho en tu vida privada pero qué costumbres hay entre tu grupo de amigas que 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 practican que ellas somos el fin por ejemplo siempre tipo noche es el fin o salimos a bailar tomamos alcohol que yo algún espumante tipo para y y no sé eso que se yo no sé nos divertimos vamos al swimming pool o no sé diferentes cosas súper divertidas y siempre con el fin y lo subimos a las redes sociales tienen algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a través de twitter rafa de villadomínico como también somos eternos a la adolescencia es como es como la canción de nirvana te parece un espíritu adolescente y también está la también la etapa de la adolescencia que van a los a los a los boliches de matinef y también confunden con la matinef de los boliches de matinef con los boliches de aster office que quieren manejar el mismo horario que la matinef y el aster office es una matinef oculta y si no también el día que el día que va a un boliche a un bar y encuentra gente adolescente pone una previa a la cena y se creaba un sancuche de pavita sí está muy bien lo que está diciendo es claro justamente está defendiendo el concepto en base a la mimetización del ser una vez que deje ser adolescente de querer seguir siendo adolescente debido al concepto que el volcó acá de que uno nunca deja de ser adolescente es consistente con su postura algún consejo por parte de caro a lo que es la adolescencia yo siento por ejemplo que la second life o sea twitter facebook ya sea tumblr los hipstergram se está convirtiendo en la first life o sea tener en cuenta tener con cuidado o sea hacemos una selfie bueno lo hacemos pero con cuidado tipo no todo el tiempo o sea no lo que pasa porque es tipo bueno si no si no estaba en twitter no es real si no estaba en facebook no ha sucedido o sea pero ah tipo hay una vida real también ojo que la second life no se convierta en la first life ese es mi consejo para todas las adolescentes bien esta ha sido otra entrega de hablemos sin saber y hemos sido guiados por esta adolescente que se llama caro pardíaco muchísimas gracias